Música Luego de la llegada del año nuevo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela envió un saludo al pueblo a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, en el que expresó sus deseos de felicidad a la familia venezolana y exhortó a continuar haciendo la nueva historia del siglo XXI. En un primer mensaje posteó, desde Caracas, en medio de cohetes, abrazos y mucho amor, les envío junto a mi familia, a todos y todas, un abrazo comprometido y mis deseos de felicidad. Posteriormente escribió, que Dios bendiga a Venezuela todos los días del 2015 y juntos sigamos haciendo la nueva historia del siglo XXI. Felicidades, compatriotas. Luego retuiteó un mensaje del gran polo patriótico Simón Bolívar a través de la cuenta arroba GPP Simón Bolívar, en el que se hace un llamado a la felicidad en unidad, lucha, batalla y victoria. Este 2015 tendremos un rol protagónico en aras de consolidar la revolución. Etiqueta, feliz año 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!